Insolentes. Presidente Maduro rechazó decreto de nuevas sanciones emitido por la Unión Europea contra funcionarios venezolanos. Nuevas medidas. Unión Europea impondrá restricciones contra actores responsables de las elecciones del 20 de mayo. Realizarán diagnóstico. Ministro Néstor Reverol anunció el relanzamiento de los cuadrantes de paz en todo el país. Sanciones reversibles. Ministro de Exteriores de España espera que el gobierno venezolano opte por una salida democrática a la crisis. Acceso a la justicia. Presidente del TSJ, Michael Moreno, inauguró nuevo Palacio de Justicia en Maturín. Llamado. Diputado José Guerra exigió al gobierno nacional posponer la reconversión monetaria. Concesión. Presidente Daniel Ortega aceptó retomar la democratización de Nicaragua en medio de las protestas que sacuden ese país. Tour Internacional. Nacho publicó un video junto a sus hijos para anunciar el inicio de sus conciertos. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Benevisión. 6 y 32 minutos de la mañana. Lirio Pérez y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. E iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y lo hacemos en los estados Yaracuy y Zulia. Pasemos con reclamos de los ciudadanos por problemas en el transporte público y exigencias de educadores en materia salarial. El primer contacto lo haremos con nuestro compañero Joel Vargas. Él está en San Felipe. Adelante Joel, buen día. Hola, buenos días. Acá en la ciudad de San Felipe no escapan de la problemática existente en el transporte colectivo, tanto en la línea urbana como extraurbana, donde se observan largas colas para poder trasladarse de un lugar a otro lugar o de un municipio a otro municipio. Usuarios hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a la solución de este problema. Inclusive invitan a que se trasladen a los terminales y además a las líneas que prestan este servicio. Desde la visión reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión. Buenos días. En Zulia, educadores dependientes del Ejecutivo regional denuncian que el sueldo mínimo de 1.500.000 bolívares no les alcanza para alimentarse ni acudir a los planteles para trabajar. Alegan que no cuentan con dinero en efectivo para trasladarse en transporte público. Exigen la reactivación del HCM y la implementación del programa de alimentación escolar. Aseguran que el Ejecutivo le adeuda más de 30 millones de bolívares a cada educador, por lo que advierten que de no obtener una respuesta satisfactoria, no regresarán a las aulas de clase. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. Gracias Jenny. Continuamos ahora en los estados Táchira y Vargas. La información es en materia alimentaria. A esta hora establecemos contacto con nuestra compañera Marinette Glock. Hola Marinette, buenos días. Hola, buenos días. La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria Sunagro distribuyó 3 toneladas de harina de trigo a precios justos en panaderías y expendios registrados en el estado Táchira. Con esto, el Poder Central busca motivar la producción de los derivados del trigo y del tan reconocido pan andino. La empresa asociada comercializadora se conoce como VIAINCO, compañía anónima, y evita las intermediaciones. Para que los productores puedan adquirir la materia prima a precios justos, deben tener los códigos activos y no poseer deudas con el sistema de recaudación SICOR. En Táchira, Marinette Glock, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central, donde cinco comercios fueron sancionados por delito de especulación y dualidad de precios en los artículos de primera necesidad, con una multa que supera las 15.000 unidades tributarias. Las autoridades informaron que la mercancía se le decomisó y vendida a la población a precios justos, destacando que estos comercios serán enviados al SUMAT para constatar que estén al día con la permisología. Se conoció que durante este operativo se retuvieron 16 puntos de venta y dos ciudadanos serán presentados ante el SEBIIN por averiguaciones. En alianza con Vargas Es Noticia, Orléfran Amaya, Noticiero Benevisión. Orléfran, gracias. Seguimos en el Estado de Monagas. Nos vemos con información en materia judicial. Allá está Alexis Abreu. Él nos amplía esta información. Buenos días, Alexis. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el Estado de Monagas informándoles que ya se inauguró la sede del Tribunal Supremo de Justicia en la avenida El Iriugarte Pelayo de la ciudad de Maturín. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, estuvo de visita en la ciudad de Maturín inaugurando lo que será el nuevo Palacio de Justicia en esta entidad. Enfatizó que los servidores judiciales de la región disfrutarán de condiciones laborales óptimas y dignas para seguir garantizando el acceso a la justicia de las ciudadanas y ciudadanos, así como el cumplimiento de la Constitución y leyes de la República Bolivariana de Venezuela. En esta actividad estuvo presente el superintendente para el Servicio Nacional Integrado de Administración, aduanera y tributaria, CENIAT, José David Cabello, diputados de la región, entre otros funcionarios del gobierno regional. Desde el Estado de Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara, Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. Muy buenos días. Carlos Paredes, quien es uno de los voceros del sistema de Contraloría Social del Estado de Barinas, indicó que esta semana estarían llevando a cabo una serie de acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia, pues consideran que en materia electoral las elecciones tuvieron una serie de presuntos dolos y presuntos engaños en cuanto al electorado, con una serie de situaciones que se le presentaron o se le plantearon antes de llevar a cabo cada uno el ejercicio de su voto. Toda esta información la estaremos ampliando en nuestras siguientes emisiones. Desde el Estado de Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero, Benevisión. Hola, buenos días. El Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General López Vargas, desde el Estado de Barinas, indicó que en esta entidad llanera se realizó un operativo en el que fueron incautados siete armas de fuego de alto calibre. Indicó además que en otro procedimiento fueron incautadas 27 panelas de presunta droga en la población de las Mercedes del Llano. Finalmente señaló que en un procedimiento realizado por los funcionarios de la Guardia Nacional también fueron incautados 278 millones de bolívares que en los próximos días se sumarán a los 6 millardos que ya ha incautado la Guardia Nacional en distintos procedimientos en el país y que serán entregados durante los próximos días en un acto al Banco Central de Venezuela. Desde San Juan de los Morros, en el Estado de Guarico, Eliezer Hernández, Noticiero, Benevisión. Gracias Eliezer, nos trasladamos ahora al Estado del Tamacuro. Allá la información es en materia migratoria. Ángel Marcano nos amplía. Ángel, buenos días. Buenos días, desde el Tamacuro, un promedio de mil venezolanos emigran a actividad y tobago mensualmente en busca de mejores condiciones de vida. El equipo de Noticiero Benevisión se trasladó hasta el puerto de embarque y desembarque ubicado en el Paseo Manamo de Tucupita, donde pudimos evidenciar que la gran mayoría de estos viajeros son jóvenes profesionales, son madres y padres de familia de todas las regiones del país, quienes se ven obligados a dejar sus hogares por un lapso de tiempo de hasta tres meses para ejercer cualquier actividad laboral que les genere ingreso para llevar el sustento a sus hogares. Desde Tucupita, te ven la cámara, Jonathan Martínez, reportó Ángel Marcano, para Noticiero Benevisión. Buenos días, en Cogedes una comisión de la Asamblea Nacional Constituyente encabezada por los diputados Andrés Eloy Méndez y Nosliu Rodríguez, juramento del Consejo Legislativo electo el pasado 20 de mayo. La Asamblea Regional, conformada por siete legisladores, eligió como su presidente Antonio Yunis y Yamilek Pérez como vicepresidenta. Completan el órgano legislador los diputados Jesús Martínez, Grismel Peña, Arquímedes Quintana, Alí Flores y Patricia Mendoza. Durante el acto de juramentación, la gobernadora Margaud Godoy invitó a los representantes de este organismo a legislar en beneficio de los cogedeños y a acompañar las acciones que ejecute el Gobierno Nacional. Por su parte, el presidente del Consejo Legislativo, Antonio Yunis, destacó que impulsarán leyes que fortalezcan la productividad en la región y ataquen la denominada guerra económica. Desde el Estado, Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero, Benevisión. Gracias, Gregory. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó durante la primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno su rechazo al decreto de nuevas sanciones emitido por la Unión Europea, el cual calificó de insolente y exigió respeto para la soberanía de Venezuela. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. El jefe del Estado consideró al manifestar su rechazo al comunicado firmado este lunes por los representantes diplomáticos del viejo continente que esta es una nueva intromisión a los asuntos internos de Venezuela. Ahí vemos el comunicado de los cancilleres de la Unión Europea quien de manera insolente pretende meter sus narices en la vida interna de la República Bolivariana de Venezuela y repiten y repiten y repiten las mentiras, las mentiras, las mentiras, insolentes, insolentes, insolentes y Venezuela debe decir ¡Fuera de aquí, Unión Europea! ¡Basta ya de intromisión! ¡Basta de intervencionismo! ¡A Venezuela se respeta! El presidente Maduro asomó la posibilidad de otorgar amplios beneficios a los llamados presos políticos con el objetivo de poder lograr un acuerdo de paz en el que puedan integrarse a la vida política y al debate de propuestas del país. Ojalá el paso que dé de liberación y de beneficio para actores políticos que han estado en la violencia, en la conspiración y en el golpismo ojalá sea una lección para que todos ellos se vayan a la lucha política y abandonen el camino de las armas, de la violencia, del complot y la conspiración. ¡Ojalá! En materia microeconómica, el primer mandatario nacional anunció la firma del decreto que contempla la reestructuración de todo el sistema de mercados municipales a lo largo del país. Quiero proceder a firmar el decreto las próximas horas para fijar las guías, los criterios de reestructuración y además la creación de un centro nacional de mando y conducción de todo el sistema de mercados municipales del país. Es una necesidad nacional. Y poner al frente un equipo competente. Así pues, durante esta primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno, el primer mandatario nacional apuntó que esta misma semana anunciará el nuevo esquema de protección a las más de 6 millones de familias cubiertas en la misión Hogares de la Patria. Igualmente, asomó la posibilidad de la creación de zonas locales de inversión para el petro luego de la presentación de proyectos de factibilidad a nivel municipal en todo el territorio nacional. Desde El Alba, Caracas, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. La Unión Europea acordó adoptar nuevas sanciones contra altos funcionarios del gobierno de Venezuela al considerar que las elecciones del 20 de mayo han alejado aún más la posibilidad de una solución negociada que garantice el respeto de la democracia. Reunidos en Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores que integran el bloque emitieron una declaración conjunta en la que afirmaron que la Unión Europea actuará de acuerdo con los procedimientos establecidos e impondrá medidas restrictivas contra los actores responsables del desarrollo de las elecciones sin perjudicar a la población. Los países del bloque europeo también piden se celebren elecciones presidenciales libres y transparentes de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas. El canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo un encuentro con el embajador de Turquía, Sefki Mutebeliglu y con diversos representantes de la Agencia de Cooperación y Coordinación Turca. En el encuentro se abordaron temas como la cooperación técnica por parte de la Agencia Turca en el área industrial de Agricultura, Educación, Salud, Ciencia y Tecnología y Turismo. Arreaza también se reunió con el embajador de la Federación de Rusia, Vladimir Semsky, en donde fueron revisados diversos proyectos entre ambos países con la intención de continuar, a su juicio, con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, manifestó que espera que el incremento de la presión a Venezuela con las nuevas sanciones acordadas por los países de la Unión Europea convenzan al gobierno nacional de buscar una salida auténticamente democrática a la crisis por la que atraviesa el país. El diplomático español lo indicó así tras la reunión de casilleres europeos celebrada este lunes en Bruselas. Subrayó que los países han mostrado su voluntad de ampliar el número de personas afectadas por estas medidas, aunque recordó que son reversibles si las autoridades venezolanas cambiaran su modo de proceder. Dastis reiteró que el bloque comunitario no quiere que este procedimiento afecte a la población y consideró que las sanciones deben ir de manera gradual. En horas de la noche de este lunes fue asesinado el cantante Evio Di Marzo, vocalista de la agrupación Adrenalina Caribe y hermano del cantautor Jordano. Di Marzo fue asesinado en las Atacencias de Bellas Artes en Caracas cuando se trasladaba en un vehículo marca veo. Sujetos lo interceptaron para robarle el auto y al resistirse le dispararon. Se conoció que fue trasladado al hospital Pérez Carreño donde ingresó sin signos vitales. Por su parte, el cantante venezolano Jordano Di Marzo desde Nueva York publicó en sus redes sociales una foto con el mensaje. Hoy en las calles de la ciudad a la que tanto he cantado por todos sus matices, asesinan a mi hermano. Descansa en paz. Hacemos nuestra primera pausa. Venimos con más información. 6 y 48 minutos de la mañana. Continuamos. El gobierno nacional iniciará una nueva fase de relanzamiento de los cuadrantes de paz en el país. Así lo indicó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. A través de su cuenta en Twitter, el titular de la referida cartera ministerial aseguró que realizarán un diagnóstico a las unidades y equipos de orden público de todos los organismos de seguridad que se encuentran en el país. Indicó que por órdenes del presidente de la República, Nicolás Maduro, extenderán el sistema de alarmas tempranas y atención de llamadas. Reverol además destacó que están por inaugurar los centros del BEM 911 en los estados Barinas, Monagas, Táchira y en cada eje del estado Miranda. El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, exigió al gobierno nacional posponer la reconversión monetaria prevista para el próximo 4 de junio. A través de su cuenta en Twitter, Guerra afirmó que no es posible hacer esta reconversión ante la crisis económica que a su juicio atraviesa el país. Además, aseguró que todo lo que suceda posterior a esta fecha únicamente será responsabilidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo que exhortó al Gabinete Nacional a no culpabilizar a otros países por sus acciones. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, indicó que después de los resultados de las elecciones del 20 de mayo, la oposición venezolana debe reunirse en una mesa de diálogo y que los espacios que ésta deje serán tomados por la vía democrática. Mesa de diálogo hace falta en la oposición, urgentemente, que sean capaces de sentarse entre ellos. Lo que queda aquí, porque casi todos decidieron irse a vivir al extranjero, creyendo dirigir la política venezolana desde allá. La política venezolana se dirige desde aquí, dando la cara. Cada espacio que deje la derecha, que no defienda, que no sea capaz de ponerse de acuerdo para su defensa, nosotros por la vía democrática, siendo posible, vamos a lograr esos espacios. El diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, afirmó que la situación de los migrantes venezolanos será el primer punto a discutir en el encuentro de parlamentarios de América Latina y representantes de la Unión Europea, que se realizará en Colombia el 1 de junio. Somos el segundo éxodo que se está dando en el mundo después de Siria y es sumamente grave la situación que están pasando los venezolanos y se van a discutir políticas migratorias que puedan facilitar la estadía de venezolanos en otras partes mientras se logra el cambio en Venezuela y puedan ellos regresar. En segundo lugar, vamos a hacer una revisión sobre todo el tema de la corrupción que se ha venido dando en la frontera. Señaló que discutirán también lo ocurrido en las pasadas elecciones del 20 de mayo en las que la gran mayoría de los venezolanos se unieron a la abstención como una herramienta de protesta hacia la crisis. El solo hecho de que tú veas que el gobierno nacional anuncia que ha carnetizado a 15 millones de personas y que según las cifras oficiales el gobierno lo que sacó fue un poco más de 5 millones de votos que sabemos que fue mucho menos, pero si esos fueran los votos reales quiere decir que el 70% de la gente que fue carnetizada no salió a votar tampoco. Es decir, ni siquiera la compra de voluntades, la humillación al venezolano y el control social que quiere ejercer el gobierno tuvo efecto. Cualimpe insistió en la necesidad de reagrupar a la oposición bajo un nuevo liderazgo capaz de convencer a los venezolanos que quieren un cambio. Propuso unas primarias como herramienta de consulta para escoger a los nuevos líderes. La dirigencia del Partido Socialista Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, pidió al Ejecutivo Nacional cerrar la frontera colombo-venezolana ante el anuncio del vecino país de incorporarse como socio global de la OTAN. Gilberto Jiménez Prieto, presidente del MEP, alertó sobre unas posibles amenazas a la seguridad nacional del país. Y es lamentable decirlo, que desde la patria colombiana se sigan realizando agresiones hacia el país. Por eso hemos pedido la revisión e incluso el cierre de la frontera con Colombia. Esto hay que hacerlo hoy y revisarlo de manera urgente. No es casual que ahora Colombia vaya a conformar la OTAN. Esto nos dice mucho del rol que va a jugar Colombia en el tema de la guerra en nuestro continente y sobre todo hacia la República Bolivariana de Venezuela. Los representantes del MEP pidieron nuevamente al Jefe de Estado nacionalizar la banca privada ante lo que consideran es una distorsión económica. La dirigencia del Movimiento al Socialismo Más no descarta la posibilidad de entablar un diálogo para buscar solución a los problemas de los venezolanos. Así lo afirmó la vicepresidenta nacional de la tolda naranja, María Verdeal, quien reiteró que para sentarse en una mesa junto al gobierno tiene que existir un diálogo sincero. A su juicio, solo los venezolanos resolverán los problemas del país. Sí vamos a hacer y sí vamos a sentarnos con quien nos tengamos que sentar. Pero eso sí, no para tomarnos la foto, no para oxigenar el gobierno, no para ser colaboracionistas del gobierno, sino para resolver los problemas de manera inmediata a los venezolanos. La vicepresidenta del MAS también exigió la inmediata liberación de todos los denominados presos políticos. ¿Hacemos una nueva pausa? 6 y 53, ya regresamos con más segundos. 6 y 58, el gobernador del estado portuguesa Rafael Calles anunció la entrega al Ejecutivo Nacional de varios proyectos para la culminación de obras de infraestructura en esa entidad llanera. El mandatario regional hizo este anuncio en el marco de la primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno, donde enfatizó que este conjunto de obras son de vital importancia para la población portuguesa. Relacionado sobre todo con la continuidad de algunas obras que queremos culminar, como tiene que ver con el tema del aeropuerto de Acarí Guaraure, que estamos a pocos días de culminarlo, en más de un 95% de avance, en un liceo también denominado Hugo Chávez en la ciudad de Guanare, la clínica de los trabajadores del Seguro Social, la cual también va en un 90%, el puente tubo, que estamos, bueno, a una semana de terminarlo. El gobernador Calles precisó que dará cumplimiento al pedimento del presidente de la República para lo que denominó una auditoría regional a los comités locales de abastecimiento y producción. De manera de poder tener con claridad todas aquellas personas, familias, que de alguna manera necesitan realmente que sean atendidos a través de este importante mecanismo, pero no solo que sea para un tema de distribución, sino también que sea para un tema de producción. El gobernador portuguesenio apuntó además que luego que sea emitido el decreto presidencial, comenzará la reestructuración total de los mercados municipales en la entidad llanera para evitar el remarcaje de precios. El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Fefarben, Freddy Ceballos, alertó que están a la espera del quiebre de 100 farmacias. Ante esto, indicó que pedirán nuevamente una audiencia al presidente Nicolás Maduro al asegurar que se trata de un problema de salud pública. Ceballos destacó que este cierre de establecimientos obedece al desabastecimiento y al alto precio de los medicamentos. Por otra parte, explicó que la donación de 8.5 toneladas de medicinas e insumos por parte de Rusia para 10 hospitales del país, sin los rotulados traducidos al español, viola el artículo 22 de la ley del medicamento. Asimismo, resaltó que las donaciones que envían de otras naciones deben ser programadas y planificadas. El ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez, informó que con la venidera temporada de huracanes y lluvias se llenarán los 10 embalses que surten a la Gran Caracas, los cuales se han visto afectados por la sequía. Diana Vásquez nos amplía los detalles. Velásquez explicó que 5 embalses registran bajos niveles, situación que incide en el suministro del vital líquido, específicamente en las zonas de los valles del Tuy con un 70%, en los altos mirandinos 50% y en la Gran Caracas 30%. Con la llegada de la temporada de lluvia vamos a tener el agua suficiente para potabilizarla y enviarla a las casas para darle esa satisfacción al pueblo. Hay que recalcar que estos 10 embalses, el embalse Camatagua, que es el principal embalse que le suministra agua a estas tres ciudades, se encuentran en un buen nivel. En este periodo de sequía, Camatagua no sufrió ninguna afectación, pero la traída del agua de Camatagua hasta Caracas son más de 130 kilómetros. Por su parte, el director nacional de protección civil, Randy Rodríguez, destacó la activación del Sistema Nacional de Riesgo, que monitorea mediante las alertas el inicio de lluvias, además del seguimiento a los trabajos de dragado de ríos y limpieza de drenajes. Vamos a tener desplegados más de 7 mil hombres de la protección civil nacional y más de 12 mil bomberos y bomberas que estarán activos ante cualquier emergencia o cualquier evento adverso que se pudieran generar. Las autoridades venezolanas exhortaron a la población a estar alertas ante las medidas preventivas para evitar pérdidas humanas. Desde la sede del INAMED, Diana Vásquez, Noticiero, Previsión. Trabajadores del Hospital de Coche aquí en Caracas denuncian falta de insumos y supuestos maltratos por parte de las autoridades de ese centro de salud. Euclides Sotullo estuvo allá y nos amplía. Agrupados a las afueras del hospital, los empleados se declararon en asamblea permanente hasta recibir una respuesta por parte de las autoridades. Pidieron respeto por su labor. El doctor calificaron como crítica la situación del centro de salud. No hay insumos para serigrafía o para hacer una hematología. Bueno, no lo hacemos y no es culpa de los trabajadores, no son culpa de las enfermeras, no son culpa de las camareras, no son culpa del vigilante. Nosotros aquí las camareras trabajamos con las uñas, ¿verdad? A veces no tenemos coleto, no tenemos cloro y hacemos todo lo posible por venir a trabajar. Tras la protesta, el director del hospital de coche, Pedro Salazar, salió al paso a los señalamientos de los trabajadores. Tenemos insumos, no es suficiente, pero tenemos, para dar respuesta a la gente que viene a consultar este hospital. Los trabajadores del hospital de coche reiteraron que continuarán exigiendo no solo insumos para todos los centros hospitalarios, sino también un salario digno para enfrentar el alto costo que atraviesa el país. Euclides Sotillo, Noticiero Brevisión. El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que durante el fin de semana se registraron cinco intentos de sabotaje en cinco estados del país, en el cual fueron abatidos dos personas. Trece quedaron electrocutados y hubo 23 detenidos. Este fin de semana insistieron en sabotear estaciones y subestaciones del Sistema Eléctrico Nacional. Insistieron. Desafortunadamente para ellos no lo lograron, sin embargo hubo un saldo lamentable. El parte total de solamente este fin de semana, y también venezolanos, este fin de semana fue de 21 detenidos, Tres electrocutados y dos personas abatidas, con la incautación de 5.123 kilos de material estratégico o cableado cortado. Estamos hablando de 5.1 aproximadamente toneladas de material que pudimos incautar. Trabajadores de Inlaca exigieron mejores salarios y denunciaron una merma en la producción. Randolfo Blanco nos informa. Los trabajadores de la empresa de bebidas lácteas y jugos están preocupados por la disminución de la producción. Temen que la gerencia decida cesar sus operaciones en el país, como ocurrió con General Motors y Kellogg's. Nosotros somos una planta que tenemos 19 máquinas, de las cuales estamos trabajando con cuatro. Y la producción siempre se ha mantenido sobre 3 toneladas, 2 toneladas al mes. En este mes de mayo estamos a punto de cerrar menos de una tonelada al mes. Actualmente la empresa cuenta con 392 empleados de la nómina diaria y casi 100 de la nómina mensual. Aseguraron que el salario no les alcanza ni para comprar los productos que elaboran. Un trabajador ahorita diario, diario básico, gana entre 44 y 46 mil bolívares diarios. A la semana puede sacar, depende de la jornada, como te dije hace unos momentos, puede sacar 170, 300, 600 bolívares, 800 bolívares, pero no le alcanza ni siquiera para comprar un cartón de huevo o medio kilo de bestia, medio kilo de harina o una azúcar. Los líderes sindicales exigen que el salario de los trabajadores sea incrementado conforme se vaya aumentando el precio de los productos que elaboran. En Carabobo, Rando Foblanco, Noticiero Benevisión. El presidente del TSJ, Michael Moreno, inauguró en la ciudad de Maturín el nuevo Palacio de Justicia en esa entidad. Enfatizó que los servidores judiciales de la región disfrutarán de condiciones laborales óptimas y dignas para seguir garantizando el acceso de justicia a los ciudadanos. Nuestro compañero Alexis Abreu con los detalles. Hoy felizmente estamos inaugurándolo donde van a funcionar todos los tribunales del Estado de Monaga. Gracias al, por supuesto, al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, quien me ha aprobado los recursos en varias oportunidades para continuar y terminar esta majestuosidad de Palacio de Justicia. Moreno destacó que con la culminación de este Palacio de Justicia del Estado de Monagas ubicado en la ciudad de Maturín, se podrá optimizar y fortalecer la prestación de un servicio caracterizado por la eficiencia, modernidad y celeridad. Brincando o saltando muchas dificultades, hemos conseguido los recursos, el presidente de la República nos los ha aprobado y, por supuesto, hoy vemos felizmente culminado el Palacio de Justicia de Monaga. Finalmente, el presidente del TSJ, Michael Moreno, informó que próximamente se estarán inaugurando dos sedes, tanto en el Estado portuguesa como en el Estado Cogedes. Desde el Estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. Más de 2.000 personas se dieron cita en Pampatar, municipio maneiro de la isla de Margarita, para celebrar con los miembros de la Unión Europea sus fechas patrias. María Marcano nos trae los detalles. Al ritmo de bailes, gastronomía, paseos culturales y otras actividades, la embajada de esta asociación de países seleccionó por primera vez en su historia el imponente Pampatar para dar inicio a las festividades del Mes de Europa. El motivo de la celebración es celebrar el día 9 de maio, que es el Día de Europa, cuando lanzamos un llamado a la paz mundial hace 66 años. Y lo que era el inicio de un sueño se convirtió en la realidad. Y empezamos con seis Estados miembros y hoy tenemos 28 Estados miembros en Europa. Desde el gobierno local aplaudieron esta iniciativa que exalta las bellezas típicas de Pampatar, consolidándola como destino internacional y capital cultural por excelencia. Ahorita estamos trabajando en un plan, desarrollando un plan, que es que Pampatar sea la capital de la cultura, de la gastronomía, del arte en nuestro país. Desde la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero, Benevisión. En Táchira fueron detenidos el director regional del IPASME y otros dos funcionarios de seguridad del organismo por presunto enriquecimiento ilícito con el plan Mi Casa Bien Equipada para docentes. El Colegio de Profesores de la entidad calificó de vergonzosa la situación. Nuestra compañera Marina Glot nos trae el reporte. A través de las redes sociales, el ministro Elías Jawa hizo pública la orden de captura de los tres funcionarios del IPASM Táchira por irregularidades en la entrega de línea blanca para docentes. El Colegio de Profesores había hecho esa denuncia, además del desvío de recursos e insumos, pero no tuvo curso la investigación por falta de elementos para imputar. Hemos conocido durante las últimas horas que han sido aprendidos de manera infragante. Entendemos el director del IPASME y otros funcionarios más. Hay incluso hasta pulgas en los consultorios. Eso ha sido denunciado por el Colegio de Profesores, pero también hemos denunciado recursos que se desviaron en la no culminación de desarrollo de proyectos de infraestructura que pretendían atender servicios nuevos a los docentes. Hemos denunciado nóminas paralelas en el IPASME. Por otra parte, el vocero gremial denuncia que el 45% de los docentes en el estado Táchira han dejado las aulas de clase. Es decir que el maestro le alcanza para un cartón de huevo y no sé qué otra cosa pudiera comprar quincenal. Es por eso que el maestro está ausentándose de las aulas, el nivel de abandono de las aulas, de la estampida de maestros. También el Colegio de Profesores teme que luego de la temporada vacacional aumente el éxodo de docentes. En Táchira, Marineglot, Noticiero, Benevisión. En Zulia, educadores dependientes del Ejecutivo Regional exigen un aumento salarial y el pago de beneficios laborales. Jenny Soto nos amplía. El tema del transporte, el sueldo, la alimentación y la infraestructura de los planteles dependientes del gobierno regional ponen en riesgo la continuidad del año escolar. Así lo aseguraron los docentes y miembros del Magisterio Zuliano. Ya no podemos llegar a nuestros sitios de trabajo, señor gobernador. Ni siquiera tenemos uniforme. La comida no llega. ¿Qué espera de nosotros, señor gobernador? Con vocación no se come. No queremos seguir haciendo magia con nuestro sueldo. Queremos que nos dignifiquen ya. Ya nosotros sabemos que la única puerta, la única puerta que nos llevaría al desarrollo social en progreso y en paz es la educación. Pero una educación postrada con unos maestros viviendo miserablemente es imposible que podamos aceptarlo. Exigen el pago de sus deudas. Además solicitan mejoras en los beneficios laborales para incentivar a los docentes y que continúen impartiendo conocimientos a niños y jóvenes de la región. Ronda los 30 millones de bolívares por persona, activos y jubilados. Y de tal manera que cada día que pasa son devaluados, menos se compra. Necesitamos que el gobernador se siente con nosotros y podamos preguntarle o le puede responder al Zulia si él y su coabinete pueden vivir con un salario miserable de un millón quinientos mil bolívares. Los profesionales de la educación advierten que de no obtener una respuesta inmediata no regresarán a las aulas de clase. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión. Edinson Torrealba, director de Hidrocapital, aseguró que este lunes fue reactivado el bombeo de agua desde el embalse La Mariposa por lo que se espera se regularice el servicio de surtido de vital líquido en algunas zonas del municipio Libertador y el municipio Baruta de la Gran Caracas. Nosotros nos vimos obligados a parar el sistema de potabilización del embalse La Mariposa desde las 8 de la mañana y lo extendimos hasta el día de hoy lunes a las 6 de la mañana. Ya en este momento, a partir de las 6 de la mañana, nuevamente abrimos las compuertas del embalse y estamos potabilizando el agua y comenzando el sistema de bombeo y el llenado de las tuberías hacia el eje de los altos mirandinos y por gravedad hacia los sectores que dependen de este embalse en la ciudad de Caracas, que son algunos sectores del municipio Libertador y del municipio Baruta. Pausa nuevamente. 7 y 2 y al regreso más información. 7 y 16. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aceptó retomar la democratización de ese país. Entre tanto, los representantes de la sociedad civil se comprometieron a hacer esfuerzos y a emitir un mensaje para la flexibilización de los tranques. La decisión fue tomada luego de que los estudiantes tomaran la Universidad Nacional de Ingeniería y las autoridades reprimieran a los mismos, agrediendo también a periodistas. La noticia la dio a conocer a través de un comunicado a Monseñor Carlos Avilés en representación de la Conferencia Episcopal durante una rueda de prensa. Por parte del gobierno comparecieron el canciller Denis Moncada Colindres, el diputado Edwin Castro y el procurador general de la República Hernán Estrada. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Guatemala. Allá cerca de 200.000 afectados y al menos un muerto es el resultado de las fuertes lluvias registradas en las últimas dos semanas. Hasta ahora las cifras de los perjudicados comprenden un niño desaparecido tras ser arrastrado por la crecida del río, más de 206 evacuados y 69 refugiados. Los reportes de infraestructura han detallado daños en 28 carreteras, tres puentes, dos escuelas y más de 300 viviendas. En Colombia, según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, un menor de edad se encuentra entre los heridos por enfrentamiento el pasado domingo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ejército de ese país. Los hechos ocurrieron en el municipio Montañita del departamento del Caquetá durante un operativo anti-extorsión. Este lunes se mantuvieron 557 puntos bloqueados en las carreteras de Brasil debido a una huelga de transportistas por la crisis de abastecimiento y aumento del precio del combustible. Asimismo, la autoridad aérea Infraero informó que al menos 10 aeropuertos regionales esperaban suministro de otras terminales por falta de combustible en sus reservas. El sureste de Estados Unidos se mantiene bajo amenaza de inundaciones por la tormenta subtropical Alberto. Igualmente, anuncios revelan que algunas zonas de Florida, Georgia, Carolina del Sur y Alabama podrían ser víctimas de tornados. 7 y 18, nueva pausa. En breve, estrenos y estrés. Estrenos y estrés. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Nacho quien este fin de semana comenzó su gira de conciertos internacional. El venezolano compartió por sus redes sociales que estaba listo para el inicio de su gira de conciertos en Estados Unidos. Nacho publicó un video junto a dos de sus hijos cantando una de sus colaboraciones con Foo. Escribió que había pasado un tiempo valioso al lado de su familia durante la preparación del tour y aseguró que estaba feliz de poder contar con ellos, de disfrutar de sus ocurrencias. El cantante explicó que los momentos gratos son su combustible y que estaba listo para ofrecer lo mejor de él en cada show. La publicación cuenta con más de un millón y medio de reproducciones además de 1.600 comentarios de sus seguidores. Y la mamá de Selena Gomez habló de la amistad que existe entre su hija y Taylor Swift. Mandy Teffy, madre de la exnovia de Justin Bieber, habló de la amistad de las dos estrellas. Ella aseguró que además de ser un sentimiento sólido, Selena puede contar siempre con Taylor porque es una relación honesta en la que ambas quieren lo mejor para la otra. Mandy elogió la personalidad de Swift por ser auténtica y tener los pies en la tierra, tomando en cuenta que ambas comparten el mismo público. Según la mamá de Gomez, nunca se han separado. Recordemos que en días pasados las chicas compartieron tarima en California y Selena aprovechó la oportunidad para decirle a los presentes que la razón por la que Taylor es una de sus mejores amigas es porque nunca la ha juzgado y ha estado a su lado cuando más la ha necesitado. Seguimos con Elton John, quien hará una acción benéfica en Armenia. El cantante y fundador de la fundación destinado a luchar contra el SIDA llegó a Armenia este domingo para presentar el trabajo que viene realizando. Sí, Elton John dijo que Armenia está pasando por un tsunami de cambios que está emergiendo como un país y que se sintió bien al ser parte de esto. Él ofreció al servicio armenio su ayuda para crear un ambiente seguro con las pruebas del SIDA y así librar a la región del estigma asociado con la enfermedad. Y Morgan Freeman pidió disculpas por las acusaciones en su contra y aseguró que no cometió ningún delito de acoso sexual. El actor, quien ha sido acusado por ocho mujeres de comportamientos abusivos o inapropiados, reiteró sus disculpas y aseguró que no agredió a ninguna mujer. En un comunicado, Freeman dijo que continuará pidiendo perdón a cualquiera que haya podido molestar, aunque fuera involuntariamente. Explicó que no creó entornos de trabajo inseguros ni ofreció trabajos o ascensos a cambio de sexo. La celebridad aseguró que está devastado porque sus 80 años de vida están en riesgo de quedar desvirtuados por el asunto. Recordemos que luego de las denuncias, compañías asociadas a él como Brisa y TransLink desvincularon sus productos y finalizaron sus contratos publicitarios. Para cerrar, los voy a dejar con la presentación de Dua Lipa en la final de la Champions League. Así llegamos al final. Suicareli Escuadros los espera en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Estrenos y Estrenos y Estrenos Con esa fantástica actuación de Dua Lipa, bueno, ponemos punto final a la emisión matutina Noticiero Benevisión. Pero quedan 30 minutos más de información y para ello quedarán nuevamente en la grata compañía de Ángel López y Jose Isadrián. Ya están listos para continuar con ustedes. Amigos, gracias por acompañarnos. Que tengan todos un excelente día. Y recuerden... Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Hasta mañana. Dios mediante. Fuerte abrazo. Gracias por ver el video.